... ...hoy en este programa especial vamos a hablar de una de las patologías... ...que se enmarca dentro de las popularmente conocidas como enfermedades raras... ...el síndrome de Sanfilippo. Es una afección metabólica hereditaria que causa problemas en el sistema nervioso de los niños... ...con el tiempo provoca una pérdida del desarrollo físico y mental... ...hasta el punto de que se suele llamar también el Alzheimer de la infancia. El síndrome de Sanfilippo afecta a uno de cada 50.000 nacimientos... ...y en España hay unos 70 casos diagnosticados. Uno de ellos es Arai Morales, un pequeño de 5 años de Coín... ...cuyos padres están muy implicados en dar a conocer este síndrome... ...hacerlo visible para el conjunto de la sociedad y reclamar una mayor atención... ...para que la investigación ayude a avanzar en la lucha contra esta enfermedad. El síndrome de Sanfilippo es el síndrome de Sanfilippo que es el seme infantil... ...que a día de hoy es muy desconocido, tenemos muchos medios y muchas oportunidades... ...para darle voz y simplemente que la gente conozca y nada... ...y que lo que nos puedan ayudar pues aquí estamos recibiendo lo que nos queráis dar. Porque Arai ya se está metiendo, él tiene 5 añitos y las investigaciones se hacen también para los más pequeños... ...ya mismo cuando a partir de los 6 no le hacen nada, ya con él, ya harían con los más pequeños... ...pero bueno, la cosa es que igual que me ha pasado a mí, que cuando me enteré no sabíamos nada... ...ni los mismos médicos saben, solo nos ayudan los papás, los papás que tienen niños así... ...que son los que tienen fundaciones y tienen, pues eso es lo que nos ayuda... ...y nosotros por lo mismo queremos hacer, por lo menos dejar nuestro granito de arena... ...para los que vengan detrás, que por lo menos que haiga algo. Realmente a día de hoy nadie sabe nada de esta enfermedad, hay una pequeña esperanza... ...que hay algo de investigación el año que viene, entonces lo que queremos es darle movilidad... ...y visibilidad a la enfermedad y nada, a ver lo que podemos hacer... ...porque el año que viene puede haber un rayito de luz, que podamos entrar en una investigación... ...que él está en la lista, el primero, entonces el año que viene tenemos que apostar por él... ...y hacer todo lo que podamos por él. El síndrome de San Filipo es una enfermedad autosómica recesiva. Esto significa que puede transmitirse genéticamente de padres a hijos durante la concepción. Es tan infrecuente porque ambos progenitores deben ser portadores del síndrome... ...y en cada embarazo hay un 25% de posibilidades de tener un hijo que desarrolle el síndrome... ...un 50% de posibilidades de tener un hijo no afectado, pero sí portador... ...y otro 25% de posibilidades de tener un hijo no afectado ni portador. El diagnóstico del síndrome de San Filipo se realiza mediante la observación de los síntomas... ...y las características físicas y también mediante la realización de pruebas... ...pero los primeros habitualmente en detectar que hay una situación anómala con el niño o niña... ...suelen ser los progenitores, como ocurrió en el caso de Arai. Cuando Arai tenía un añito y medio, pues vimos que no era como los demás niños... ...le costaba mucho trabajo hablar, apenas decía ninguna palabra... ...la movilidad le costó mucho trabajo, entonces decidimos de ir al médico... ...y le detectaron la enfermedad de San Filipo B... ...a día de hoy no hay cura, no hay investigación, no hay nada... ...es Alzheimer infantil, cuando él tenga los 6 o 7 años la enfermedad empieza a andar para atrás... ...y será como un abuelito, dejará de comer, dejará de andar... ...dejará hasta que llegue el día que ni te reconozca... ...entonces la causa por la que estamos aquí, porque lo primero que se pierde... ...es el movimiento de la espina dorsal... ...y la terapia con caballo pues es genial y ayuda un montón... ...a que la espalda se refuerce". Mi pareja actual pues notaba, lo veía la cabeza un poquito rara... ...le veía la barriguita muy gorda y pidimos cita en Málaga... ...y lo vio el neurólogo y nos llamaron, le hicieron unas pruebas... ...y nos llamaron al tiempo, a los meses y nos diagnosticaron que él tenía... ...una enfermedad degenerativa de la cabeza, que es un Alzheimer infantil... ...que se llama San Filipo, hay cuatro tipos, A, B y C y D... ...y él tiene la B, la A y la B son las peores... ...y él tiene la B y así fue, así con tres añitos... ...antes no se las detectan a los niños, ahora ya sí, ya ahora hay un poco más... ...hay dos niños más con un añito y medio. No teníamos ni idea, fuimos porque sabíamos que algo le pasaba... ...y la verdad que fue bastante duro, porque cuando te sientan allí... ...y te dicen que tiene el síndrome de San Filipo... ...que no teníamos ni idea de lo que era... ...y que no se puede hacer nada, que te lo lleves a casa... ...que le dejes el amor de la vida y nada más... ...ya te pones a investigar, ya te das cuenta de lo que es... ...y nada, y la verdad porque es bastante duro... ...te vienes destrozado pero te tienes que levantar día a día... ...para seguir luchando e investigar y moverte porque a día de hoy... ...hay muy poca ayuda porque es un tema muy desconocido... ...lo primero que se supone que se viene abajo la espina dorsal... ...que se quedará sin movilidad... ...que en realidad es duro porque ahora tiene hiperactividad... ...y entonces tú dices cómo va a llegar el día que no se pueda salir de la cama... ...pero bueno, llegará... ...llegará la audición, ya escucha un 30% solo... ...cada vez que va bajando el grado... ...la vista pasa igual... ...y nada, luego sus órganos se van deteriorando... ...porque ahora ahí tiene el hígado y el páncreas... ...como una persona adulta... ...entonces ese hígado y ese páncreas... ...no está igual de sano que el de un bebé... ...entonces en cuestión de a los 6 o 7 años... ...ya todo va para atrás... ...llegará el día que no nos reconozca... ...que no se acuerde de nada absolutamente... ...pero bueno... ...aquí estamos para lo que venga... ...y para hacerlo feliz y ya está". Es muy duro porque... ...tú tienes a tu niño pequeñito... ...tú piensas que es normal ¿no?... ...como mi sobrino, como los demás niños ¿no?... ...y tú llegas un día... ...que tú vas... ...al hospital... ...y de repente te dicen que tu niño tiene una enfermedad... ...que disfrute del tiempo que pueda... ...porque no hay... ...no hay investigaciones ni hay nada... ...y nada, es que... ...el tiempo que estuviera conmigo que lo hiciera feliz". La mayoría de los efectos... ...del síndrome de San Filipo... ...afectan al sistema nervioso central... ...sin embargo... ...los niños que nacen con este síndrome... ...no siempre presentan síntomas al nacer... ...los primeros síntomas suelen aparecer... ...cuando el niño o la niña tienen ya entre 2 y 5 años... ...el inicio y la progresión pueden variar... ...los afectados con edades comprendidas entre 1 y 3 años... ...pueden mostrar signos tempranos... ...como retrasos en el desarrollo motor y en el lenguaje... ...además de esos signos... ...los niños pueden experimentar también alteraciones en el sueño... ...e hiperactividad... ...agresividad u otros problemas de comportamiento... ...esas particularidades de la enfermedad... ...condicionan de manera absoluta... ...el día a día de sus progenitores y de su entorno. ...el día a día de ahí es... ...él es muy feliz... ...nosotros también... ...pero claro... ...es duro pensar... ...a dónde va a llegar... ...porque es verdad que ahora mismo él es muy feliz... ...es muy sonriente... ...es muy cariñoso... ...él juega... ...se divierte... ...es muy... ...eso... ...lo que pasa es que todo el tiempo es para él... ...nosotros todo el tiempo es para él... ...para su terapia... ...porque no podemos perder tiempo... ...como tiene muy poquita durabilidad... ...pues... ...no podemos perder tiempo con él... ...yo he tenido que dejar mi trabajo... ...y me dedico a él desde que me levanto hasta que me acuesto... ...él por la mañana es verdad que va al cole... ...pero yo tengo que estudiar... ...tengo que prepararme... ...porque nadie sabe nada... ...entonces tú cualquier cosa que ves del niño... ...pues te tienes que preparar... ...y tienes que estudiar... ...hemos hecho cursos de primeros auxilios... ...hemos hecho un montón de cosas... ...y nada... ...después lo recojo del cole... ...y terapia, más terapia... ...y más terapia... ...y nada... ...esa es nuestra vida... ...pero es muy gratificante... ...la verdad que es muy gratificante hacer todo esto... ...conocer a estas personas... ...y todo el mundo que nos ayuda, vamos... ...alegría y... ...y después pues claro... ...pues mucha tristeza... ...porque es verdad que no podemos cerrarlo... ...los ojos muchas veces... ...porque es verdad... ...que el pensar... ...que se nos va... ...pensar que... ...que... ...que no es un niño normal... ...claro tú ves a los mis sobrinos... ...o ves a los demás niños... ...y... ...y claro es muy duro... ...es muy duro... ...ves que un... ...él tiene mucha vida... ...él tiene... ...es un campeón... ...y... ...y es muy duro... ...cuando cierras los ojos y piensas en... ...actualmente no existe ninguna cura... ...para el síndrome de San Filipo... ...la terapia se centra... ...en la mejora de la calidad de vida... ...y en el tratamiento de los síntomas específicos... ...en cuanto se manifiestan... ...en general... ...se recurre también a una terapia física... ...y al ejercicio... ...también para ayudar... ...con los problemas articulares... ...y la movilidad en general... ...en el caso de Arai... ...al margen de sus sesiones... ...con terapeutas clínicos... ...juegan un papel esencial... ...los tratamientos que recibe... ...en lugares como... ...el Centro Ecuestre de la Fe... ...de Cártama... ...o la Asociación Huellas Terapéuticas... ...en COIN. Nos lo dijo la logopeda... ...que le podría venir bien... ...y así fue... ...fue vamos... ...le abrió un camino... ...porque ahora es... ...el doble de feliz... ...corre, escala... ...se conecta con los perros... ...el niño ha cambiado un cien por cien... ...hacemos terapias con perros... ...lo hacemos en COIN... ...en lo de... ...huellas terapéuticas... ...caninas... ...y ahí... ...estamos súper contentos... ...porque Arai ha dado un cambio... ...Arai no era capaz de subir... ...para tirarse por un tobogán... ...y Arai a día de hoy sube solo... ...y eso lo han conseguido ellos... ...Arai está mucho más tranquilo... ...y nosotros estamos súper contentos... ...que vaya a la terapia con los perros... ...y luego aparte... ...pues vamos a la logopeda... ...y vamos al fisio... ...y nada, estamos preparando... ...para ir a la natación... ...y para ir al psicólogo... ...y nada... ...las poquitas horas que nos queden... ...para ir rellenándolas... ...igual que con la escuela... ...igual que todo lo que sea... ...terapia y todo... ...que le viene estupendo... ...los caballos... ...estas los caballos también... ...y súper bien... ...los perros que le va... ...con Antonio, con Alberto... ...tiene... ...un... ...vamos... ...es locura con ellos... ...como lo tratan... ...como él los quiere... ...como él los abraza... ...porque es muy cariñoso... ...y... ...y con los perros igual... ...él con los perros antes no... ...no... ...no... ...no tenía relación... ...él veía un perro y era como... ...el que ve una piedra... ...y ahora que va... ...ahora él trata a los perros... ...los pasea... ...para conocer los beneficios... ...que aporta la terapia con caballos... ...a Arai... ...y cómo puede mejorar... ...su calidad de vida... ...y la de otros pacientes... ...con diversas dolencias... ...lo mejor... ...es que nos lo cuente... ...una profesional... ...como María del Carmen... ...Bello... ...del Centro Ecuestre... ...LAFE... ...en Arai lo que en sí trabajamos... ...es como tiene hiperactividad... ...el relajarlo... ...él no sabe... ...ya no es que no sepa... ...sino que no puede estar... ...la media hora... ...sentado... ...por ejemplo... ...tú lo vas a sentar en una silla... ...y él no se va a quedar sentado... ...media hora en una silla... ...y con el caballo... ...lo estamos consiguiendo... ...poco a poco... ...es la tranquilidad... ...el que se relaje... ...lo máximo posible... ...en un principio... ...cuando llegó Arai... ...no había manera... ...de montarlo en el caballo... ...y ahora... ...como habéis podido ver... ...va flechado... ...hay más... ...muchas veces hay que frenarlo... ...no Arai espera... ...todavía no te toca... ...no había manera... ...de ponerle un casco... ...tenía que ir todo el mundo... ...igual que él... ...el necesitaba que todo el mundo... ...fuera igual que él... ...todo el mundo... ...si él lleva sus gafas... ...tú tenías que ponerte las gafas... ...si él lleva casco... ...tú tenías que ponerte casco... ...todo era igual que él... ...y ya poco a poco... ...hemos ido... ...que él sepa que... ...no todo el mundo tiene que ir como él... ...sino que él... ...puede ir solo... ...con su casco... ...puede montarse solo... ...ve que no pasa nada... ...alarte al caballo... ...y sobre todo... ...la relajación... ...nosotros aquí... ...como yo digo... ...nos mostramos muy fuertes... ...muy enteros... ...pues después... ...cuando te vas a la casa... ...le das vueltas... ...las horas que has estado... ...con la terapia... ...le das vueltas... ...a ver cómo puede mejorar con un niño... ...cómo puede hacer con el otro". El recorrido de Arai... ...de sus padres... ...se completa en Coim... ...en las instalaciones... ...de la Asociación Huellas Terapéuticas... ...donde Alberto Martín... ...trabaja habitualmente con el pequeño... ...y nos cuenta... ...cómo ha evolucionado... ...desde que recibe el tratamiento... ...con los perros de asistencia... ...con los que desarrolla... ...las terapias... ...en este colectivo. Las ventajas que tiene... ...pues que le ayudamos... ...a estimular todos los sentidos... ...le ayuda mucho la autoestima... ...luego la motivación... ...que crean con el perro... ...y sobre todo... ...para ayudarle en la autonomía personal... ...la terapia que nosotros realizamos... ...a través de nuestros perros... ...pues lo primero que hacemos... ...es fomentar el vínculo... ...entre el usuario y la usuaria... ...y el animal... ...y a raíz de ahí... ...pues vamos trabajando... ...los diferentes objetivos terapéuticos... ...que nos marcan... ...en este caso... ...pues trabajamos por lo que comentaba anteriormente... ...pues... ...la estimulación en todos los sentidos... ...la autoestima... ...la motivación... ...porque al final... ...el perro actúa como una motivación... ...para los usuarios y los usuarios... ...y de ahí para ayudar... ...a su autonomía personal. ¡Bien! 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 ¡Ole! ¡La última, venga! ¡Bien! ¡Bien! Para llevar con nosotros... ...alrededor de un año... ...que vino aquí a la asociación... ...y la verdad es que el cambio que ha dado... ...ha sido... ...bastante grande... ...por la primera hora... ...por el tema del rocódromo... ...pues tenía un poco más de dificultad... ...para de subir... ...y a día de hoy pues lo va haciendo... ...bien bastante solo. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Mira! ¡Aún a buscar el color rojo! ¡Mira! ¡Color rojo! ¡Mira! ¡Cogemos la pelota grande! ¡Vamos a tirar el bolo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que trabajamos con él... ...pues son los objetivos que nos van... ...que nos van marcando... ...y en definitiva pues... ...también nos vamos adaptando un poco... ...a lo que él va demandando en el día a día... ...por lo mejor hay días... ...que le apetece más un tipo de actividad... ...pues la enfocamos por ahí... ...y si hay otro día... ...que a lo mejor esa actividad... ...no le motiva tanto... ...pues le ofrecemos diferentes alternativas... ...y sobre todo nos adaptamos... ...a lo que él va demandando en el día a día. ¡Venga más! ¡Más! ¡Otra! ¡Otra! ¡Muy bien Aray! ¡Venga! ¡Otra! 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 ¡Más! ¡Muy bien Aray! ¡Venga! ¡Muy bien tío! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga la última! ¡Última Aray! ¡Muy bien Aray! Un día a lo mejor hacemos una actividad con un tipo de perro... ...que siempre tenga su perro de referencia... ...pero bueno también le vamos... ...eh... ...sacando diferentes tipos de perros... ...también dependiendo de lo que él vaya demandando... ...hay un día que quiere estar con Fiona... ...sin embargo menos hay otro día que le apetece matar con Rex... ...o con Bowie... ...entonces le vamos adaptando en función a lo que él vaya demandando. Tras ese recorrido acompañando a Aray y a su familia... ...en el que hemos podido conocer más de cerca... ...lo que supone convivir a diario... ...aun diagnosticado por el síndrome de San Filipo... ...regresamos al inicio de este programa... ...a ese objetivo que se plantearon hace meses Marina y Antonio... ...para dar visibilidad a esta enfermedad rara... ...que tan cerca les ha tocado vivir... ...el próximo día, 10... ...la Casa de la Cultura Blas Infante de Coín... ...acoge una jornada sobre el síndrome San Filipo tipo B... ...un paso más... ...en ese propósito en el que por encima de todo... ...trasciende un sentimiento... ...que permite que sigan juntos hacia adelante... ...enfrentándose a una realidad difícil... ...pero que los ha unido más... ...si cabe... ...como familia. La verdad que claro, estamos muy contentos del amor que recibimos... ...y el trato que nos dan... ...pero ellos también ganan mucho... ...porque haráis, es un encanto y es un amor... ...y lo mismo que ellos reciben, nos dan... ...entonces estamos súper contentos... ...y donde vayamos... ...nos reciben con los brazos abiertos... ...y me quedo sorprendida... ...de las ideas que me dan las personas... ...para que sigamos avanzando... ...la ayuda... ...y todo... ...es que estoy muy agradecida la verdad. Música Adiós, gracias por todo... Adiós, dile adiós... ...miren, nos vamos... pelo menos que quieran деревに poseen... ...gratos due суп urgency y el abogado... ...y yo no me la像ista, seguí con el movieлador... ...y yo no sé, Navarro, si le falo de mar. ...y yo no quiero nada más... ...alguna赡, tu monja... ...no gran destino jureСnado... ...y yo no, láina... ...yo tú, la pelliz England... ...yo...